Vamos a dar inicio a esta presentación de los dos libros que hoy queremos comentar y debatir con ustedes. El libro autoreado por el doctor Víctor Toledo del Centro de Investigaciones en Ecosistemas de la UNAM en el Campus Morelia y un servidor que se llama La Memoria Biocultural, la importancia ecológica de las habilidades tradicionales y que recientemente se publicó bajo la editorial de Icaria en Barcelona. En segundo lugar, tendremos la presentación del libro del doctor E. Carboeje del Instituto Nacional de Antropología e Historia en su unidad Veracruz, cuyo título es El Patrimonio Biocultural de los Pueblos Indígenas de México hacia la Consejería Novera, hacia la conservación in situ de la biodiversidad y agrodiversidad de los Pueblos Indígenas. Este fue publicado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la CNRI. Estarán a la venta más tarde, al final, en una mesa que está aquí a su lado derecho, donde van a poder recostar un vinito y un pastelito. En segundo lugar, yo quisiera agradecer el apoyo para la presentación de estos libros de cuatro instituciones. En principio, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y aquí tenemos a su delegado o director en el estado de Aracruz. Le agradecemos mucho la presencia. Del Instituto de Ecología, que tiene ya muchos años aquí en la región, en Jalapa. Y también agradecemos a Miguel, al doctor Miguel Equigua, el que esté con nosotros el día de hoy. A la CIESA, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, en su versión unidad Golfo, aquí en Jalapa. Y por supuesto, a la Universidad Veracruzana. Les comento que esta presentación está siendo filmada y está siendo expuesta exactamente en los diferentes campus de la universidad. De tal manera que suponemos que habrá estudiantes, profesores, ojalá, y les mandamos un saludo. Les decimos que si al final quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, esta llegará, esto tendrá que ser por correo electrónico, pero me parece que es vía directa. Y si tenemos el tiempo, podremos contestar algunas de las preguntas. Finalmente, pero, pues, al principio también, o de manera relevante, les agradecemos muchísimo su presencia. Nosotros los que estamos en esta mesa, estamos muy contentos de participar con ustedes hoy. Y precisamente, voy a ser muy breve, pero quiero, antes de darle la palabra a mis compañeros, a mis colegas, no necesitan una presentación formal, todos los conocemos. En principio, quiero agradecerle al doctor Gonzalo Hafter Salas, su presencia aquí con nosotros. Como ustedes saben, el doctor Hafter es uno de los pilares del paradigma de la conservación en nuestro país. Y yo quiero hacer dos breves comentarios, uno que me parece que es muy importante decirlo, que precisamente el doctor Hafter ha sabido de manera virtuosa vincular la investigación científica, sus intereses académicos muy precisos, muy especializados, con una preocupación que es precisamente de la conservación de la biodiversidad y la agrodiversidad en nuestro país y en el mundo. Entonces, además, el doctor Hafter es uno de los cinco ecólogos mexicanos que tiene el mayor número de referencias, ya las hemos contado, a nivel internacional en revistas especializadas. Así es que Jalapa tiene un gran personaje y Cuatepec tiene un gran personaje, como lo es el doctor Hafter. Gracias por su presencia. También hemos invitado, está aquí con nosotros, el doctor Hipólito Rodríguez Herrero, él trabaja en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, con sede aquí en Jalapa, amigo cercano. Él también es un profundo conocedor de las realidades urbanas y urbanas de nuestro país, de Veracruz. Ha trabajado por muchos años a nivel estatal y nacional. Y fundamentalmente yo quisiera ligar esto de la seriedad del trabajo de Hipólito Rodríguez con su honesta y activa participación y preocupación social en relación, no solamente con la conservación de los alrededores de Jalapa, Cuatepec, sino de Veracruz. Y además su preocupación por buscar alternativas o soluciones sociales a los grandes problemas que vivimos actualmente, especialmente aquellos que están en las franjas urbanas o las periferias urbanas. Le agradecemos al doctor Hipólito Rodríguez su presencia. Antes de dar la palabra, quiero comentarles cuál va a ser el mecanismo de la presentación del día de hoy. Bueno, en principio le hemos pedido al doctor Écar Buege, que está aquí con nosotros. Obviamente está Víctor Toledo, está Écar aquí con nosotros. No necesitan presentación. Y le hemos pedido a Écar que inicie presentando muy brevemente el trabajo que hemos conturado Víctor Manuel y un servidor, en referencia que se liga después con lo que va a decir brevemente también Víctor Toledo en relación al trabajo que ha realizado de manera muy pormenorizada el doctor Buege y que tiene que ver más específicamente con el país. De tal manera que con estas dos breves presentaciones, puesto que no se conocen los libros y pensamos que es necesario por lo menos darles una breve descripción, una breve comentario acerca de estos, le daremos la palabra al doctor Gonzalo Hafter, quien nos hará un análisis sobre las dos obras y hará sus comentarios y observaciones. Y asimismo al final le daremos la palabra al doctor Rodríguez para entonces, con todo lo dicho aquí, intentar establecer un diálogo con ustedes, con la gente de la Universidad de Veracruzana que está en los diferentes campus y así, digamos, animar esta presentación. Y con eso yo termino mi inicio y le doy la palabra al doctor E. Carbuege. Muchas gracias, Narciso. A mí me toca presentarles el libro La memoria biocultural, la importancia ecológica de las sabidurías tradicionales. Los autores son Víctor Manuel Toledo y Narciso Barrera. Que yo sepa, Víctor Manuel fue el que introdujo el concepto, el concepto biocultural en México. Hace diez años, en un trabajo, y a lo mejor Víctor no me dejará mentir o a lo mejor me va a desmentir, en un trabajo, en una compilación que MAFI desarrolla un libro sumamente interesante, en biocultural, diversity, linking language, knowledge, and environment. Víctor ahí nos plantea que hay una relación profunda entre la diversidad biológica y la diversidad cultural en México. Los diez años que, desde que se publicó esta obra, no han pasado en paro. Con la memoria biocultural, o sea, se hace este libro, Víctor Manuel y Narciso Barrera nos presentan una teoría general sobre la naturaleza del conocimiento de la especie humana. Una teoría general sobre la naturaleza del conocimiento de la especie humana que va más allá del conocimiento científico occidental. La ciencia occidental proviene de la revolución industrial y viceversa. La revolución industrial necesita de la ciencia. Pero la especie humana ha acumulado... La especie humana ha acumulado conocimiento por más de 30 mil años, para decir algo, acumulado conocimiento para decir alguna temporalidad. Esto nos lleva a la definición, ¿quiénes son realmente los actores de esta memoria biocultural a la que se prefieren los autores? Concentración histórica... Concentración histórica, hay una concentración histórica entre el conocimiento, la diversidad biológica y la diversidad biológica logisticada, para decirlo de alguna manera. Para darnos una idea de lo que estamos hablando, hace 12 mil años aproximadamente, había también 10 mil, 12 mil lenguas distintas. Ahora tenemos vigentes 6 mil lenguas habladas aproximadamente por 300 millones de habitantes de este planeta. ¿Quiénes son esos que hablan 6 mil lenguas? ¿Quiénes son los que portan esa historia de las lenguas? ¿Quiénes son los portadores? Se trata de gentes de ecosistemas, para empezar. Gentes que han convivido con los ecosistemas, han coevolucionado, aunque los biógrafos a lo mejor me dan de costorrones por el concepto, han coevolucionado con la naturaleza, la han configurado y son en general lenguas endémicas, así como endémica es la diversidad biológica, o sea, no se habla de otro lado, nada más se habla en esos sistemas, tanto sociosistemas y ecosistemas, por lo tanto, la definición de lenguas se vuelve algo muy interesante, son lenguas ecológicas, son filosofías prácticas, y cuando se pierde una lengua, se pierde esa filosofía práctica, se pierde ese conocimiento ecológico, se pierde esa definición, esa conceptualización que hacen los grupos indígenas de su ambiente, de su experiencia histórica. Entonces, de esos 300 millones de habitantes, resulta que están allí, donde hay nada menos que el 70 o más por ciento de la diversidad biológica mundial. Entonces, aquí hay un tema que no se ha tratado seriamente, aunque el CDB, la Convención de Biodiversidad, tiene un artículo por ahí, y que le da, digamos, una posición en un convenio similiente, para decirlo de alguna manera, que le da un espacio, pero justamente lo interesante de este trabajo de Víctor Manuel Tomeo y de Narciso, es que se preguntan, bueno, ¿qué es ese conocimiento? ¿Qué es esa sabiduría? ¿Y cómo se contrapone con el concepto de ciencia? ¿Qué significado tiene? Es, para empezar, una tradición intelectual no gestada en Occidente, que se desenvuelve justamente allí, donde está la diversidad biológica, donde ellos domesticaron las especies del sistema alimentario mundial, y para simplemente ubicar esto en México, quisiera decir que el 15.4% de todo el sistema alimentario mundial proviene de la domesticación de los pueblos indígenas de México, de lo que domesticaron los pueblos indígenas de México, siendo el maíz el cultivo más importante mundial, que ha pasado incluso al arroz en términos de cantidad, en términos de calidad. Y, curiosamente, allí, donde están los pueblos indígenas, todavía están las líneas genéticas originales de ese sistema alimentario mundial, y existen hoy en día, en México por lo menos. Y no es casualidad que el proceso intelectual que genera este libro, esta teoría general, parte de un país megadiverso y también culturalmente diverso, muy diverso, como es México. Para definir el concepto de memoria cultural, nos hacen un recorrido. Es un recorrido largo, y no lo voy a reproducir, sino voy a dar solo algunos chispazos, porque, si quieren saber, le ha gustado estar padrísimo el día. Este, es un, primero hacen un, un enunciado, memoria cultural, y después lo van descomponiendo en varios, ¿se puede arreglar este micrófono? Por favor. Hacen un recorrido conceptual, van descomponiendo en varios conceptos, para al último, en una forma de espiral, no redonda, para llegar con todas las mediaciones, otra vez, al concepto de sabiduría, al concepto de memoria biocultural. Este, la especie humana, comparte, con otras especies, una memoria, una memoria genética, de comportamiento. Pero la humana tiene, además, una memoria cultural, que va acumulando, que es una historia acumulativa, y cognitiva. Nos llevan de la mano, en las definiciones, en donde el recorrido, hacen un recorrido, de la historia de la humanidad, y nos vinculan, el proceso evolutivo natural, con la paulatina, y creciente, intervención humana, hasta llegar, a configurar, los nuevos paisajes, a lo largo de la historia. Entonces, se preguntan, bueno, ¿de dónde se localiza, esa memoria, biocultural? Justamente, lo que había dicho, en los centros, de diversidad biológica, y, en los centros, de diversidad cultural, y, en los centros, de domesticación, de las especies. No sé, no sé, y para desarrollar su concepción, nos ejemplifican, lo que es el conocimiento tradicional, conceptualizan, el conocimiento tradicional, en donde, nos dan los ejemplos, como son los conocimientos de la naturaleza, astronómicos, edafológicos, conocimientos agroecológicos, conocimientos ecogeográficos, las etnotaxonomías. Pero eso no basta. Eso no basta, porque hay que ubicarlo, en lo que, nos dice Villora, en un libro fantástico, que se llama, que es, creer, saber, y conocer. Este, este contrapunteo, y este enlace, entre creer, entre saber, y conocer. Y en esta, tricotomía, en esta triada, pues, para decirlo de alguna manera, en esa tensión, es donde ubican la memoria, biocultural. Y ahí, Víctor, retoma un trabajo, que nos fascinó, en los ochenta, en una revista, que, efímera, que trataba, sobre la visión, agroecología, no recuerdo el título, este, de los campesinos, en donde prefigura, o configura, un concepto central, que nos va a presentar, en el libro, que es, la concepción del mundo, la, el conocimiento, es un todo, que tiene por lo menos, tres componentes básicos, el cosmos, la concepción del mundo, el corpus, acumulado, de cómo relacionarse, con la naturaleza, y conocimiento acumulado, de cómo relacionarnos, es un corpus, de intervención, de una praxis, que, y ese es el tercer elemento, de la praxis. Entonces, pero, ninguno de los elementos, del corpus, del cosmos, corpus y praxis, está aislado, es una totalidad, entonces, cuando siembra, un campesino, es a la vez, un acto religioso, es a la vez, un acto, de conocimiento, de transmisión de conocimiento, y de acumulación de conocimiento, y es un acto, práctico, es un acto, que tiene una, una medida, importante. Y entonces, con esta configuración, de corpus, cosmos, corpus y praxis, nos llevan de la mano, a otro, a otra disciplina, que es la etnoecología. La etnocología, que tiene como central, el corpus, el cosmos, corpus y praxis, se concibe, como el estudio, por parte del occidente, de esa, de esa concepción del mundo, de esa filosofía práctica, de ese, no conocimiento, científico, pero que tiene, que es un conocimiento, y que es además, mayoritario, en este mundo, apenas el conocimiento científico, tiene 200 años, no es nada, y practicado, millones de campesinos, practican todo ese conocimiento. Entonces, este, con esta, con la teorización, de la etnoecología, tenemos una, una disciplina, para acercarnos, a este mundo, este, para la, a este mundo, de los, de los campesinos, a este mundo, de los indígenas, a nivel mundial. Conciben, cómo se genera, realmente, un cuerpo, de conocimiento, ahí, entonces, nos hacen una, 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 disección, muy interesante, en donde, cada, experiencia, anual, directa, de esa práctica, se, se debería, conseguir, conseguir, como una espiral, en donde van, agregándose, y desechando, elementos, y, se van, incorporando otros, en forma de espiral, y así, la otra familia, y así, la comunidad, y así, una región determinada, y así, se crea, una, un conocimiento, básico, entre ese, un mundo natural, entre esa diversidad biológica, y la práctica, de cómo, de cómo, entrar a ese, a ese, Finalmente, y no quiero desarrollar, un punto más, porque me tardó mucho, el último capítulo, trata, de una reflexión, bueno, esto es, digamos, aquí están las dos partes, bueno, pero eso, como funciona, pues, entonces, ellos tratan, de integrar esto, en la teoría general, en el mundo, de la globalización, esta teoría general, de, de este conocimiento, dentro de, de la era globalizada, entonces, una crítica profunda, de la era industrial, todos la conocemos, la uniformidad, el santo mercado, este, como, como el elemento básico, de la, de la globalización, este, la creciente importancia, del comercio e inversión, que abarca todos los niveles, del ámbito, la, la tecnología, hay que decir, de la cultura globalizada, que va, uniformando, y que va, borrando, la diversidad, pero justamente, eh, ese, ímpetu, ese, ese ímpetu del, del, del mercado, tiene, la propia, tiene en su seno, la, su propia destrucción, que es, que no ve, los límites del crecimiento, de la economía, de, de las economías, no hay límite, y ya se demostró, que debe, que hay una, un límite, de crecimiento, pero además, esta forma, del mercado, de proceder, que es el que arregla todo, hasta el conocimiento, hasta la ciencia, la, determina, el santo mercado, lo que, lo que sucede, es que, la globalización, está basada, en la energía fósil, en los procesos, en el trópico, de la, de usar la energía, y, eso, nos lleva, a, a, a la destrucción, de los, pivotes, de la vida misma, o sea, el santo mercado, la globalización, la sociedad moderna, nos está llevando, a la destrucción, de los pivotes, de la vida misma, y es lo que estamos, viendo, por ejemplo, con el tratamiento global, es muy, estoy, diciendo, muy aportadamente, tiene muchas mediaciones, pero, esto es, hay una tesis, inquietante, en el último capítulo, la globalización, atenta, contra la memoria, de la especie humana, atenta, contra la memoria, de la especie humana, y por ello, contra la vida, y de la especie humana, misma, por ejemplo, los transgénicos, es una tecnología única, una tecnología intelectual, venida de un, de los laboratorios, de una ciencia interesada, no una ciencia ciencia, sino una ciencia interesada, la ciencia que, que va hacia la ganancia, que tiende, a destruir, destruir la diversidad, de los maíces, obviamente, este, en México, por lo menos, y en general, que tiende a destruir, no solo los transgénicos, sino toda la globalización, tiende a destruir, con la ciencia única, todos los conocimientos, todos los conocimientos, acumulados por la humanidad, ¿por qué? Porque el único criterio, de verdad, es el mercado, la ciencia, la ciencia occidental, y todos los otros, no saben, no tienen, no caben, dentro de esto. Pero, lo inquietante, pero también esperanzador, es el último postulado, que es justamente, la integración, de la multiculturalidad, la integración, de, ante la, más bien, ante la crisis, que nosotros estamos viendo, este, a todas luces, al diario, incluyendo la crisis, de la influenza, ahora, este, es una crisis, del modelo civilizatorio, industrial, y, la, la pregunta, la última pregunta, que se hace, es cómo tejer, la red biocultural, de conservación, y desarrollo, con, justamente, con ese conocimiento, con esa memoria, histórica, con esa memoria, biocultural, y aquí los dejo, los invito, realmente, es, un libro, extraordinario, es un proceso, intelectual, sumamente, como, culminación, además, culminación, espero, pero, ahorita, una, cuando ocurre, con culminación, de, muchos años, de reflexión. la línea, Gracias.